¿Por qué me inscribí la certificación del método LASMIS? Pues porque yo ya estaba empezando a trabajar con las embarazadas, con técnicas de relajación y tal, y empezó a apasionarme el mundo de las embarazadas. También me convertí en madre, entonces tomé más conciencia todavía de la importancia que tiene prepararse para el parto a todos los niveles. Entonces yo quería poder dar más de mí y poder ofrecerle a las embarazadas algo más que una preparación emocional o mental. Quería algo que me enseñara físicamente cómo trabajar con ellas durante todo el embarazo, herramientas y estrategias que me ayudaran a hacerles afrontar el parto de manera que fuera más fácil, más seguro para ellas, y el postparto, que también es una etapa tan importante que de la que menos se habla, y poder enseñarle también ejercicios que pudieran trabajar, poder acompañarlas en ese momento. Entonces quería hacer algo de eso, pero no sabía, y de repente se me plantó tu curso delante, y digo, ¿esto qué es? Y cuando miré tu programa, pues digo, pero si es que tiene todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería ofrecer para seguir trabajando con ellas y poder aportarle mucho más. Pero sobre todo lo que más me sorprendió es que al final era un programa mucho más extenso, porque muchas veces ves un programa y ves en qué consiste, y a lo mejor después no requiere las expectativas que tú esperabas, y realmente para mí adquirió todos los conocimientos que incluso más, y estoy al final orgullosa de haberme apuntado y haberlo hecho. Me ha aportado mucho porque al final me ha hecho crecer profesionalmente, pero también a nivel personal porque como mujer me ha encantado descubrir todo esto, además el mundo de la mujer, el empoderamiento de la mujer, ya en general no solamente a nivel de embarazo, vaya. ¿A quién le recomendaría la formación del método Alarmie? Pues a todas las mujeres que quieran acompañar a otras mujeres en esta etapa tan bonita. Si quieres aprender a ofrecerle lo máximo, pues recomendaría el método Alarmie. Gracias. 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 Gracias.